Música Aprendiendo a ser mayor Absurdo en el intento Pacífico momento Condenada situación De cambio y desconcierto Índima de tiempo Paciencia y ya verás Ilusión y decepción Ambiguo sentimiento Tengo arrepentimiento Tiempos de revolución Que se fueron durmiendo Alegrar el recuerdo Paciencia y ya verás Que todo habrá cambiado Y algunas cosas van fatal Que esto es más complicado Que basta Todo está mal pensado Y las ideas no serán Aquellas que hace años Que hay sin cesar En tu cabeza Aprendiendo a ser mayor Ambiguo sentimiento Víctima del tiempo Víctima del tiempo Preso de la incomprensión Fugaz presentimiento Fugaz presentimiento Víctima del tiempo Víctima del tiempo Víctima del tiempo Víctima del tiempo En tu cabeza Víctima del tempo Víctima del tiempo Víctima del tiempo Víctima del tiempo Gracias.